Bueno señoras y señores, vamos a repasar resultados del día ayer y partidos que se juegan en el día de hoy, 28 de septiembre del año 2023. Como siempre podéis aprovechar la oferta del like totalmente gratis. Aquí tenemos resultados del día ayer en la Liga EA Sports, Athletic Club de Bilbao 2, Getafe 2, Real Madrid 2, Las Palmas 0, Villarreal 1, Girona 2, Cádiz 0, Rayo Vallecano 0 y Valencia 0, Real Sociedad 1. En Serie A italiana, Cagliari 1, Milan 3, Empoli 1, Salernitana 0, Verona 0, Atalanta 1, Inter 1, Sasuolo 2, cuidado con este resultado porque es la primera derrota del Inter en el campeonato italiano esta temporada, Lazio 2, Torino 0 y Napoli 4, Udinese 1, que se desquita un poquito la presión por la crisis. Vamos a los partidos de hoy en la Liga EA Sports. Tenemos a las 7 de la tarde un Celta de Vigo Deportivo a la bebés y Granada Real Betis Balompié. A las 9 y media tenemos un Osasuna contra Atlético de Madrid. No me extrañaría que el Atlético ahí se dejara puntos. En Serie A italiana tenemos a las 6 y media Frosinone contra Fiorentina. A la misma hora Monza contra Boloña. Y a las 8 y 45 tenemos un Genoa contra Roma. Por último tenemos en Primera Liga Portuguesa a las 9 y cuarto un Club de Fútbol Estrela contra Braga. Estos son los partidos, señoras y señores, que se juegan el día de hoy. Así que todo el mundo apoyando. En breves en el canal Sergio Life tendremos la sección Prensa Basura. ¡Nos vemos!